La llegada de Costa y la llegada de Víctor, evidentemente, está potenciando al grupo y eso obviamente se ve beneficiado el equipo por la competencia que hay. Fíjate que hoy empezó Correa, después entró Carrasco, después redoblamos el medio con cuatro mediocampistas, con Carrasco adelante, con Fernando, o sea, las variantes, el equipo las tiene, ojalá que estemos lúcidos todos para entender que lo más importante es el equipo y obviamente no importa la cantidad de minutos que se jueguen, sino la calidad de minutos que se jueguen en el Atlético de Madrid hoy.